Aquí tenemos los pichoncillos, vamos sacando cada vez más, ahí los tenéis, por aquí que vayan tomando vistas de estos sitios tan malos, los estoy soltando una vez por semana, allí arriba hay dos, hay alguno por ahí tirado. He señalado a alguno para conocerlo, para meterlo cada uno en sus aulas y con sus hermanos, vamos a Pelén, ahí está, vamos a ver si lo he grabado bien, vayan tomando vista allá, esto lo suyo es una voladera buena, en harto, voy a ponerlo allá. Allá arriba, para no se pierda, ahora están muy tontones, se caen donde quiera volando y se pierden, pues ya da lío más adelantadillo, está volando por ahí, bueno vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Gracias por ver el video.